Pokémon Escarlate y Púrpura están a la vuelta de la esquina, la nueva generación de Pokémon promete mucho, pero no podemos negar que hay ciertas cosas que no nos gustaría ver en estos juegos, como por ejemplo, malas costumbres que ha adquirido Pokémon con el tiempo que hacen que sus juegos dejen mucho que desear. Así que el día de hoy vamos a ver todas esas cosas que no queremos ver en los nuevos juegos de Pokémon, destacando puntos importantes que probablemente muchos youtubers no te hayan dicho o no los hayan comentado. Así que este video tiene mucho valor propio, así que quédate para verlo porque comenzamos. Juegos desafiantes o con sorpresas. En los últimos años, los juegos de Pokémon han sido bastante sencillos, y es un debate que los fans vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, y se puede deber a muchos factores, como que el juego siempre te lleva de la mano, que el repartir experiencia está roto, o que los mismos rivales no te suponen un reto. Por eso me encantaría que en Pokémon Escarlata y Púrpura tuviéramos un juego desafiante. Ahora, no me malinterpreten, no quiero decir que tengamos un Dark Souls o un juego que sea ultra hiper mega complicado y que a nadie se lo pueda pasar, sino que sea algo que nos emocione, que nos haga sentir nervios, ira y la propia satisfacción de haber completado un reto. Lo que al menos me tiene contento, es que nosotros vamos a poder elegir por donde empezar, lo cual nos da cierta libertad y puede que sea un reto más interesante. Así que esperemos que Pokémon se arriesgue un poco en este sentido, que nos entregue juegos que se nos compliquen, que nos suponga un reto y que nos haga sentir muchas emociones. Así que Pokémon, ¿qué te cuesta meterle un poco de chicha a los juegos? Buena justificación de los legendarios. Este es un tema del que muchos no han hablado y me parece sorprendente, ya que en los primeros avances de Pokémon Escarlata y Púrpura pudimos ver que vamos a usar a los legendarios como medio de transporte en el juego. Y parece ser una herramienta que vamos a tener muy temprano en la aventura. Los legendarios en Pokémon son seres que son respetados y venerados por la gente, con decirte que la mayoría de ellos se les podría considerar como dioses. Pero ¿cómo pasamos de eso a que ahora solo son usados como literalmente nuestros vehículos? Lo cual me hace pensar, ¿qué justificación le van a dar a esto en los próximos juegos? Espero que sea una muy buena, ya que tiene bastante potencial de contar una buena historia. Pido que por favor, no cuente la típica historia de que eres el elegido y que por eso ellos te están acompañando. Lo cual sería un error bastante garrafal, ya que este tipo de historias suelen ser muy clichés, no solo en videojuegos, sino también en las propias películas. Esto de usar a los Pokémon legendarios como Montura es algo que casi nunca vemos en Pokémon. Ya que lo más cercano que hemos tenido a esto, ha sido viajar con Latias y Latios en Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha. O con Solgaleo y Lunala cuando viajamos al ultraespacio. Al menos estas dos tenían una justificación decente. Este tema es uno que la verdad me inquieta mucho, ya que lo pueden hacer bastante mal. Esperemos que no sea así y que la aprovechen, ya que pueden contar una historia bastante interesante. Y que sobre todo valga la pena y tenga algún sentido. Formas paldea interesantes. Como muchos ya saben, Pokémon los últimos años ha metido formas alternas a algunos Pokémon. Esto lo vimos por primera vez en Pokémon Sol y Luna. Cuando esto se reveló, a todo el mundo le gustó y le encantó. Tanto que lo siguieron haciendo para la próxima generación. Pero la verdad, algo que no me ha gustado, es que los Pokémon que eligen, muchos ya tienen bastante protagonismo en la saga. Lo cual me hace pensar que este concepto lo están desperdiciando. Un ejemplo podría ser el propio Pikachu. Todos sabemos que Pikachu vende, ya que es la mascota. Pero en serio, además de que siempre cada generación tenemos una especie de Pikachu diferente. ¿Qué necesidad había de darle una forma Lola a Raichu? Y no lo culpo. La verdad es que es bastante bonito. Pero un ejemplo un poco más grotesco, sería lo que están haciendo con Meowth. Y es que este Pokémon ya tuvo una forma Lola en los juegos de Sol y Luna. Pero encima, en la próxima generación, le dieron otra forma que es Meowth de Galar. Y este evoluciona Percerker. En vez de darle formas regionales a otros gatos, como Skitty, Purlón y Meowstic, prefieres dárselo al mismo. Y la verdad, es que me encantaría que se le diera más formas regionales a otros Pokémon que no son relevantes, o que no hayan sobresalido en otras generaciones. Un ejemplo que Pokémon hizo muy bien en esta generación, fue la evolución que le dieron a Girafike. Ya que era un Pokémon ya de por sí bastante olvidado. E incluso, esto les puede ayudar a que más personas conozcan a Pokémon que no brillaron en sus generaciones. E incluso, algunas de estas formas llegan a ser mejores que las propias originales. Entonces, esperemos que Pokémon en las próximas generaciones, les dé oportunidad a Pokémon que tal vez sí lo necesiten. Ya que es un concepto con bastante futuro. Y espero que lo puedan aprovechar de la mejor manera. Pero antes de continuar, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas y dejes un like. Y comentarte que estaré en la plataforma morada jugando a estos juegos, con la mejor calidad posible para que tú los puedas disfrutar conmigo. Así que, recuerda seguirme por allá. Y continuamos con el video. Personajes interesantes. En este punto, Pokémon es bastante volátil. Ya que a veces, te puede dar unos personajes bien escritos, y luego te puede dar una patada en el culo. El diseño de personajes de Pokémon suele ser bastante bueno, y se superan cada generación. El problema radica en que pueden tener unos diseños increíbles, pero que sus propósitos sean bastante vacíos. Esperemos que en próximas entregas, nos den personajes que tengan objetivos interesantes y que nos cautiven. Últimamente, la mayoría de personajes que nos acompañan en la aventura, suelen ser bastante básicos en la manera en la que están escritos. Y solo algunos se salvan. Tal vez un personaje que siempre ha dado de qué hablar, es el propio rival. Ya que últimamente, se ha sentido un poco infantil o tonto, y con propósitos muy clichés. Como el típico de que quieren ser el mejor maestro Pokémon. Ojalá que los rivales que vienen, tengan una mejor historia que contarnos. Metas que podamos alcanzar con él, y obviamente, una gran rivalidad que se sienta reñida y emocionante. Así que ya veremos si Pokémon nos puede dar personajes bastante memorables, o unos muy olvidables. Recuerden que Pokémon nos puede dar un pedazo de diseño, pero así un diseño hermoso. Pero si este no tiene una buena historia que contar, probablemente va a ser olvidado. Historia interesante y no predecible. Este es un punto que tiene que ver mucho con los anteriores. Las historias de los anteriores juegos de Pokémon, han dejado bastante que desear. Ya que suelen ser muy predecibles, o a veces muy simples y sin sentido. O algo que siempre vemos, es que las historias suelen ser bastante desaprovechadas. Esperemos que en juegos posteriores de la saga, podamos ver una historia interesante, que nos tenga al borde del asiento. Esperando, que es lo que va a seguir después. ¿Y cómo se puede lograr esto? Escribiendo buenos personajes, y objetivos justificables de los personajes principales. Incluso, esto también tiene que ver, con que nos ofrezcan un buen antagonista. Incluso, mediante vaya pasando la historia, tengamos sorpresas o plot twists inesperados. Que la saga, hable de temas que jamás se hayan tocado. Con los que incluso nos podamos sentir identificados. Los próximos juegos de Pokémon, se ven algo prometedores. Probablemente, nunca hemos visto un juego con tanto potencial desde hace años. Yo solo espero que Pokémon no la cague. Y si la van a cagar, que no la caguen tanto, al menos. Ya que estos juegos, tienen pinta de poder cambiar algo en Pokémon. Ya que últimamente, los juegos de Pokémon, se ven como algo mediocres. Aunque yo sé que no van a meter todos los puntos que les acabo de decir. Esperemos que nos vean mejorando poco a poco, mediante vayan pasando las generaciones. Así que dime, ¿tú qué esperas de Pokémon escarrata y púrpura?